En efecto, la reforma tributaria trae algunos cambios que se debe tomar en cuenta desde el primer día del 2024, aunque la liquidación de temas como impuesto a la renta se hace en 2025. Una novedad está, por ejemplo, en la autorretención. Estos cambios van a ser, sobre todo para los grandes contribuyentes, van a ser que ellos realicen su anticipo del impuesto a la renta. En la declaración y pago del impuesto a la renta se debe realizar el cálculo de todo lo recibido en el año, restar los aportes al seguro para tener un valor determinado. Las personas que tengan un ingreso de entre $11,902 a $15,159 pagarán el 5% de la fracción excedente. Las personas, por ejemplo, que ganen de $15,159 a $19,682 pagarán un impuesto a la fracción básica que será $163 y el 10% adicional del impuesto a la fracción excedente. Las deducciones para gastos personales se mantienen prácticamente sin cambios. La importancia de ir pidiendo facturas de todo, o sea, yo siempre insisto en eso, porque a la larga si tú no pides facturas, si tú no documentas tus transacciones, si tú no bancarizas tus pagos, al final vas a tener problemas con el tema de un pago de un impuesto alto. A propósito de la bancarización, todas las transacciones sobre $500 deben pasar por el respaldo del sistema bancario. Es muy importante que si ustedes van a realizar transacciones altas de compras o de ventas, siempre que utilicen el sistema financiero para poder justificar esos pagos. Dato importante para los constructores calificados. Ellos tienen derecho a la devolución del IVA en sus compras. Todo el tema de materiales, todo el tema de construcción con tarifa 12%. Entonces, dentro de esta ley también aplica para la devolución del IVA de los constructores. Había muchas preguntas e interrogantes de por qué a los constructores se les estaba dando este beneficio y por qué no a los otros sectores. A raíz un poco de la pandemia en el año 2019-2020, fue uno de los grupos como más golpeados. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.